La presentadora y periodista estadounidense Jovita Mura ha fallecido este jueves por la noche a la edad de 54 años. La comunicadora llevaba siete meses luchando contra un cáncer cerebral, un glioblastoma, muy agresivo. Según ha informado el canal VESBTV a través de un comunicado, la presentadora supo de su afección hace también siete meses. Jovita comenzó su trayectoria profesional en The New York Times a través de un contrato de prácticas. Poco después, dio el salto a una cadena de televisión de Arkansas, la KFSMTV. Después de tres años, entró a trabajar como presentadora en WMCTV, en Memphis. Finalmente, en 1998 se trasladó a Atlanta para ejercer de periodista en el canal 2 de Actions News de la WBS. Conducía las noticias en el susodicho canal de 2012. Por desgracia, en abril de 2021, una vez los médicos le encontraron dos masas tumorales en el cerebro, le diagnosticaron un glioblastoma. La presentadora pasó por el quirófano y luchó durante siete arduos meses contra su enfermedad, pero desgraciadamente no lo consiguió. Falleció con 54 años el 28 de octubre de 2021. La cadena de televisión ha querido recordarla como una gran persona que se preocupaba por lo demás participando activamente en diversas causas benéficas. Jovita dedicó gran parte de su vida a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. También formaba parte de la Asociación para Periodistas Negros de Atlanta y de la Asociación Nacional de Periodistas Negros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!